Parte 2 de las 12 leyes budistas para limpiar el karma. Ley de focalización. Dale toda tu energía a lo que quieres que ocurra. Ve paso a paso, siempre enfocándote en la meta, pero viviendo en el ahora. Ley de la generosidad. Para ser abundante, es necesario ser generoso. Recuerda que lo que das, recibes. Ley del presente. El pasado ya no existe, el futuro todavía no ha llegado. Entonces deja de lamentarte de los hechos que no han pasado o de los que ya pasaron. Vive siempre el presente. Ley del cambio. No podemos experimentar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. Tenemos que tomar diferentes decisiones. Ley de la paciencia. Todo tiene un tiempo de evolución que hay que respetar. Todo pasa en el momento correcto, bajo las circunstancias adecuadas de una vibración natural. Y así tiene que ser. Las cosas no tienen que cambiar. Los tiempos de Dios son perfectos. Ley de inspiración. Hace todo íntegramente poniendo mente, cuerpo y alma para lograr lo máximo posible. Recuerda que lo que vibras atraes. Entonces, a vibrar alto.